Estas conclusiones se llevaron al Pleno de la Cámara del Congreso el 13 de mayo y se aprobó por 219 aplastantes votos, 121 en contra y 5 abstenciones. De ese dictamen de la Comisión de Investigación se recogieron prácticamente todas las propuestas que formulé en mi comparecencia el 10 de marzo. Ese dictamen recoge 13 recomendaciones y 11 conclusiones. Desde luego una de ellas es demoledora porque achaca a una cadena de errores la tragedia de la que hoy se conmemora 13 años. En ese dictamen nosotros pensamos que ya habíamos llegado a algún sitio y ese dictamen a fecha de hoy 20 de agosto, esta mañana he hecho la última gestión sigue estancada en el Congreso, es decir, el siguiente paso después que el Pleno de la Cámara lo aprobó es que la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso de los Diputados lo envíe a donde el dictamen dice que hay que enviarlo a la Fiscalía General del Estado puesto que el Congreso no tiene competencia judicial para depurar responsabilidades al Consejo de Estado, al Gobierno y al Ministerio de Transporte. Eso sigue estancado y ese es, por favor, el mensaje especial que nosotros queremos hoy que salga en la prensa, que la asociación espera de la presidencia y de la mesa del Congreso de los Diputados que ese dictamen se envíe a la Fiscalía General del Estado.